sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy chat continuamos esta bonita y entretenida historia de legend of zelda a link to the past vamos saliendo recientemente del bosque es encantado que teníamos bueno en el que estábamos que la verdad nos costó bastante nos costó un buen creo que más de lo normal en otros digo en otros este templos porque si está muy complicado según esto estaba viendo ahorita y cabrón ese cabrón ese güey anda muy sospechoso en él no me acerco este según esto en el mapa aquí está el cuarto el cuarto este templo o palacio donde está la otra doncella el problema es que no sé dónde esta madre cambió bien pinche loco a chinga y no son escaleras esas madres verte ahora como buscar donde chingados y cómo hacerle no me están dando bombas muchachos a ver si deja pararme aquí si es sí sí es muchachos están dando bombas con para volar esa madre vamos a ver si sí sí es cierto ven aquí fantasmin dan más bombitas tengo ocho pero vamos a ver qué tal es justamente traigo aquí las bombas preparadas amoros aguado 5 4 3 esta madre no vaya a faltar que tenga que ir aquí no hay cabrón aquí está lleno de rateros muchachos no 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 pues es que es ahí la pinche entrada no hay otra entrada a ver vamos a meterle mano mira está papá ahí está y nos vemos porque este pueblo si da miedo a sal también pinche feo quito el pedo ya llegamos a dónde no lo sé pero hay pinches dragones punks hay que cuidarse los dragones punks muchachos si ustedes ven uno reporten los a las autoridades de una vez tienes el mapa a poder usarlo para revelar tu posición actual quita ese señor punk muy ochentero el pedo es otro señor punk para de ale perrín ale perrín a hijo de tu a perro del mal perro del mal me quito dos corazoncitos el cabrón sácate tú también chingao me enoja chingao que me quieran madrear tan feo y que me quiten mis mis este corazoncitos chingao vertebra estos palacios si son hay una puerta tenemos que activarla a mira ahí está él hay cabrón me espanto a ver no puedo caer desde aquí tengo que buscar una una entrada a ese pinche lugar o donde dejarme caer pero quién sabe vamos a ver aquí está muerto ese güey se fue por allá a ver vamos a seguirlo al perro a puerco del mal aquí estabas todo este tiempo muere hijo de tu madre demonios hay muchas cosas aquí raras muchachos uy cabrón es que se esconden abajo de estos pinches puentecitos ya ni siquiera vientos ya tengo el poder de nuevo a otro otro vientos 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 es que hay que agarrar cualquier chingado este cofrecillo porque ya ven que andan regalando cosas muchachos ahora hay que ver está chido que me den este rupias pero ya tengo un chingo estoy lleno estoy asquerosamente lleno de rupias no es por presumir pero pues bueno no hay puertas no veo puertas no veo nada no por qué pasé corriendo abajo es que arriba no hay ni madres no hay puertas no hay a chingar a de este lado no hay puertas no hay ni dónde llegar no sé ni qué pedo ya bueno para que más cosas ya ya vi ya vi dónde echar un bombazo y tabeta vas a ver déjenme subir déjenme subir ay wey qué bueno que corrí no 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 chingadera vamos 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 arriba arriba ya no me hará daño acá arriba ahorita sube no las pichas escaleritas oyo corrí ya ni vi ni qué pedo por andar corriendo pero del otro lado a puertita puertita ya te vi pero esa es la puerta con la llave así la choncha la la de como se llama la de este la chida la llave sota de hecho se llama vicky a ver teníamos que dar el pinche o sea tenemos que conseguir el cofre no pero estoy seguro que no era por aquí muchachos vale madre pues vamos a seguir para ver de este lado a ver qué hay cofrecito cofrecillo como es dónde estás estaba de este lado el cofre no si entonces tenemos que ir a dar la vuelta porque ya vimos que podemos atravesar paredes bueno no paredes pero no se ven los pasadizos vaya aquí todos a la derecha todos a la derecha muchachos tenemos que rodear el pinche palacio quítense voy derecho y no me quito a ver a ver ojalá y no hay del otro lado a ver hay una puerta ah perro del mal hijo de tu madre es que estos cabrones bajan todo lo que quieran chingao minches dragoncitos punks aquí está aquí está muchachos creo que ya llegamos creo que ya llegamos si jejeje qué es esto qué es esto dime mira nada más justamente la llavesota chingao oigan este lo llevamos bastante genial como que llevamos ritmito ay cabrón eso desaparece de mi vista dame un corazoncito no seas malo pinche bolita corazoncito por favor hay que ser tan poco descorteses hay que pedir de favor las cosas bombas bien verte pero y ahora dónde estaba la puerta ah espérate espérate ahí hay algo ahí hay algo esperen un momento ahorita lo tenemos ah la brújula a ver vamos a ver espérame tantito ah mira fíjate estamos bastante cerca del mal muchachos a ver de cómo nos va pero ¿a poco es así de sencillo? bueno no de sencillo no estoy diciendo que esté fácil sino así de rápido mejor dicho salta arriba 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 eso es que esos carnales se escupen como el demonio mira ahí va ahí va ahí va hijo de tu pinche madre aguanta aquí había una madre para echar un bombazo ¿no? ah pues ahí está la puerta vamos 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 a la puerta de una vez a ver qué abre venga tengo todo el poder chingale más chingo de puertas por aquí chingale perrín espérate espérate ven aquí chingado es que ustedes son muy castrosos y mejor ahorita estar así tranquilo a ver ven aquí ven aquí órale si lo atoré sabroso eh a ver espérate ah caray ah caray ah caray a ver ah chinga estoy donde debería de estar el jefazo ¿qué pasó? ¿qué pasó por aquí? ¿qué rayos? o sea ay hijo de tu pinche madre no 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 espérate ay cabrón ah shit no no soy un conejito bonito déjenme en paz ahí está ahí está del otro lado del otro lado espérate ¿es de este o del otro? ¿dónde? no creo que de este no ah sí sí pues por aquí vientos vientos ya como que vamos uniendo ahí el el rompecabezas muchachos vientos vientos ahí vamos muchachos no se preocupen vamos con todo mira ahí está otra le estoy diciendo se está armando el rompecabezas chinga eso vamos vértebra no pasa por aquí chinga por el miedo entonces o sea para allá supongo que es la puerta esa donde donde pues tenía llave ¿verdad? entonces del lado izquierdo ah caray ah caray estoy un poquito confundido la verdad no sé qué demonios hacer ya llegué hasta la sala del malo ay cabrón ay cabrón pate pate vamos de este lado creo que no he ido de este lado no si ya vine chinga oh mi dios estoy muy perdido estoy muy perdido si hay nuevos enemigos significa que vas avanzando ¿no? pero el problema de este juego es que si te sales si te sales de un lugar a ver ah caray o sea necesito a fuerzas llave porque es por ahí ¿no? ¿no abro una llave aquí perdidita? no sean malos si tienen una llave que les sobre pásenmela rólenla por favor necesitamos llaves ay cabrón no no por favor ay wey que bueno no me baja creo sangre o vida pero me hace un conejito muy adorable muchas veces que no es ni modo de de ponerlo en riesgo entonces a ver ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? cuéntenme me falta una llave y aquí falta que se abra esa madre ¿no? esto sabe ah mira hijo de tu madre hijo de tu madre es que yo deducía que esas madres eran eran corazoncitos y como venía lleno pues ni modo de andarlos desperdiciando va ay que bueno salí donde maté ese cabrón bueno que no era tanto peligro porque nada más hay una de esas cositas de ay cabrón ay cabrón voy a dejar esa por si es un corazoncito y al rato lo necesito es que ya uno se hace más inteligente muchachos ya uno se ay cabrón uno se hace ya más ah pendejo ya ven ya ven se hace más cauteloso digo no es porque me haga acá el sabroso de que soy un genio pero si no ah pendejo soy más cauteloso con la vida ay wey aguantan aguantan ah pero esa no me debe de pegar chingao elige que una me pegue la roja o la otra chinga no las dos vértebra ahí está la llave ay cabrón ese yo casi me pega llavecita pues hay que pegarle chinga su madre ay no seas mamón vieron como son gandallas me quedé en el lugar supuestamente para que no me pegue y salen con sus jaladas ay cabrón que eres tú eres un bicho raro ay vete 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 oh chinga dejan paz la puerta a ver bicho raro ah es cabrón eh me hizo la la paradinha chinga es esa madre quien sabe pero me voy a meter en la puerta que se acaba de abrir ah había una palanca ahí pero ahorita ahorita de regreso bueno si hay un regreso a casa porque ya vimos hijo de la chinga ya vimos que corre que no hay nada en el del jefe así es que ha de ser una de esas de esas trampas no si o sea que que realmente ándele cabrón nunca hubo nada si no era para despistar nada más muchachos no sé por qué sigo ganando rupias si ya tengo este ya tengo este ¿cómo se llama? suficientes a ver por algo dejan bombas aquí muchachos no le di eso eso y ahora como llego ahí es el problema bueno pues hoy te investigamos porque por acá ya no hay lugar donde donde pueda ir ¿verdad? ay cabrón denme no sean culeros denme un pinche corazoncito es que ya se puede romper el suelo a ver monta ahí está lo dejo ahí lo dejo ahí lo dejo ándale no creo que no estaba esperando a que se abriera un pinche hoyo a lo mejor allá abajo está el jefazo o aquí mira con esta madre dejen un corazoncito no sean malos cabrones ah mira esos a ver ¿qué es eso? esos güeyes están parados donde me habla el zarito ah perro ah no es una rupia es una rupia a ver tengo que ir a apretar esa madre vamos a hacerlo a distancia muchachos ya está de moda ahorita la distancia porque si no estos güeyes me van a matar y que pinche coraje ahí está vamos vamos para ver que hay en esas chingadritas ándele sáquese sáquese perro sáquese chinga hijo de tu chingadritas eso eso a ver hola chad soy yo celda no te dejes engañar por la magia del ladrón ciego o algo así no 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 la magia del cegadora del ladrón sé cuidadoso ah caray mira nada más a ver palanquita que tranza oh 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 chinguazo madre muchachos pinche serpientes calavera no oh serpientes alien muchachos no manches yo estoy esperanzado eso eso estoy esperanzado en eso ni que me dieran corazoncitos eso chingao me estoy surtiendo o sea no fue tan mala idea después de todo eh a veces los errores te llevan a buenas decisiones hay que aprender de los errores ahí enmarquenla esa pinche frase chingo vértebra creo que acá no si corre ah shit corre es que abajo había un si a whips a whips había uno de esas madres y tenía que pegarles mira no hubiera podido pasar por ningún pinche hijo de pinche madre fuego véndele perro ay wey pinche no se la comió eh no seas mamón ya me encerró ah no 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 bendito bendito sea el híjole derecha o abajo derecha o abajo derecha o abajo derecha primero estoy más para acá hijo de su madre corre corre no pues a esta chinga de su madre vámonos ay wey iba a agarrar esas cosas pero no no mejor me resguardo ahorita vale perro vale perro ándale soy más rápido yo con las flechas que tú con un gargajo de fuego me están recompensando vértebra pero esa madre se puede quitar a ver ah vientos vientos ya está tratado de quitar esta madre ay wey soy poderoso muchachos soy muy poderoso pero es que se abrió la otra acá voy allá acá voy allá ya sabemos que de todas maneras podemos quitar de esa cosa vértebra uy uy espérate 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 ey estoy mamadísimo chingada madre no seas no me vengas con eso cabrón me vine a encerrar lo más imbécil y tengo que matar a todos hijo de tu madre soy un cabrón no seas pendejo 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 da la vuelta todo tranquilito por andar de pinche este con esa madre entusiasta hijo de la rechistosa cabrón todo para una pinche bomba ya ven ya ven errores muchachos no vete al demonio ya ay 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 no tengo llaves no 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 déjame ver este muchacho espérate espérate cabrón es que ponte derechito chingado para que yo te pueda matar eso a ver arriba o a derecha primero vértelo ya llegamos ya llegamos hemos llegado a la cárcel yo creo que aquí vértelo no traigo llaves a ver ábrame ah mira o estaba abierto o lo abre la llave maestra esa que traigo ah mira atravesó esa madre vientos eso sigue abriendo ahora que pasó que pasó ¿tú de dónde saliste mija? ¿acaso eres la la este a ver déjame agarrar esto que está aquí una llave vientos ¿eres la del cristal o qué? oh oh gracias muchas gracias salvaste mi vida por favor llévame afuera ah cabrón ah mira ¿a poco es así de sencillo esta madre? a ver me estoy poniendo a pensar tengo que dudar de ti ¿verdad? a ver oye dime qué onda confiesa dilo ahora si no usaré mi magia ¿eh? ¿eh? bueno está bien me convenció con esa mirada este ahora si vamos a este lado con esa mirada sincera ah pues era aquí mira ah me hubiera ahorrado un pinche no seas mamón me hubiera ahorrado un caminote hijo de su pinche vamos cabrón oh y pero había una puerta ahí atrás había una puerta ahí atrás hijo de su pinche había una puerta cruzando este pasillo a ver no no vamos por acá es el buen lugar ahí está esa es la onda muchachos que te pones a explorar aquí si te llevan bastantes minutos allá voy ah corre igual de pinche rápido que yo ahí está mira nada más lo que nos íbamos a pinches perder chingada madre ahora ahora pinche oh no 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 pero no no se está acabando corre 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 los que a ver obtuviste los guantes del titán ahora puedes levantar cosas más pesadas ah que antes eran imposibles de mover corre 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 hijo de su madre cada vez está más perro esto chingado diablos entonces ya tenemos el poder de levantar las piedrotas es como negras que normalmente no podrías levantar ahorita ya somos si éramos mamadísimos antes con los guantecitos que teníamos ahora somos increíblemente mamadísimos vértebra 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 permiso permiso señor vientos ah mira que chingón otra vez otra vez ni modo es que me hubiera puesto agarrar los otros porque tengo que salir entonces entonces ya no voy con el jefe o que chingas bueno si es que hay jefe verdad a ver déjame matar a la otra para ver si me da un corazoncito y voy a ver que tranza con el pinche jefe no se ve que es a ver espérate vamos a llevar el ganchibirips el ganchito ya tiene rato que nos sacamos a pasear entonces lo llevamos afuera no a ver espérate es que me da curiosidad porque chingado estaba vacío esta madre ah mira ahora ya hay luz a ver que pedo dame luz hey hey hijo de tu pinche me engañaste bueno si vamos así a ser justos Zelda me lo dijo telepáticamente espérame espérame órale cabrón ¿saben como le di en el ojo? no sirve ay hijo de la chingada espérame tantito ándele ay cabrón le doy wey uff pinche tiro que le acomode bien sabroso pues nada más a puro chingadaso muchachos no veo otra a la madre a la madre espérame tantito cabrón espérame tantito no seas pinche no seas mamón hijo de la chingada ah shit no se vale aguanta 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 ay hijo de la chingada aguanten 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 tenemos tenemos con queso órale pinche chingada ya me voy a morir me voy a morir señores no no me quiero morir no quiero morir ahora si morí bien asqueroso híjole ahora no tengo este ¿cómo se llama? no tengo hada madrina ya volvimos después de pasar por todos otra vez esas madres pero aquí estamos muchachos ¿cómo chingados no? y ahora con poder infinito bueno no infinito sino hasta que se encabrón este güey no 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 me peguen porque si no ya valió madre mi poder espérate espérate ven cabecín ven cabecín ay cabrón no espérate espérate no tampoco hay que hacerlos en perro ¿verdad? hijo de la chingada ay no espérame espérame muere 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 ah vientos qué pedo ah shit es lo que no quería ah no seas mamón ya chingado hijo de tu es que cabrón ven aquí güey no es que todo me da todo me da no seas mamón no no ya valí madre ya valí madre muchachos este es el final mi amigos es el final ay aguanten 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 órale perros sí sí con dos corazoncitos con dos bueno ya tres uuuh uuuh demonios muchachos esto fue fue una cacota la verdad fue suerte totalmente la neta me estaba muriendo ustedes lo vieron lloré y lloré hasta que yo creo que ese güey se murió pero de la pena uuuh conseguimos otra otro cristalillo otro cristalillo ahí con una con una chica ahí guardada chad gracias a ti puedo pude escapar de las garras de los malhechores de esos malos y asquerosos monstruos gracias gracias sí te lo agradezco pero como una vez ah no pate dame cuéntalo bien chinga o doncella carajo no tengo tu tiempo bueno está bien así como uno de los sabios selló el camino al mundo oscuro los caballeros de Hyrule defendieron lo defendieron más bien del ataque de los monstruos malos tú crees entonces una vez escuché andaba ahí de curiosa escuchando que los caballeros de Hyrule estuvieron a punto de ser erradicados borrados totalmente destrozados rosados de la tierra yo estaba escuchando ahí estaba yo estaba toda morrita ahí viendo escuchando digo desde el otro cuarto entonces tú tú chigrín creo probablemente seas el último en cargar esa línea de sangre de los caballeros de aquellos caballeros que te digo que escuché que estaban peleando y que casi los matan a todos no es irónico que la última persona con esa línea de sangre tenga el potencial para convertirse en el héroe de leyenda o sea ni yo lo creo pero así dijeron o sea yo estaba ahí dijeron había uno cabrón que puede ser héroe y chance y chance chance solo solo chance seas tú pero no sé no seguramente tú podrás destruir a Ganon eso es lo que decían la verdad no me creas mucho pero yo estuve ahí eso fue lo que escuché yo nada más te lo estoy informando ¿vale? entonces ¿entendiste lo que te dije? ¿entendiste el chisme? ¿o qué onda? pues pues sí de más o menos lo que dijiste pero de que yo podría ser un héroe de leyenda así chingón ¿no? exacto exacto entonces que el camino del héroe te lleve hasta la trifuerza yo me voy voy a andar parando oreja a ver qué escucho no por allá en lo que me voy bye bye yes muchachos lo conseguimos andamos con todo andamos con falla con falla vamos a ver nada vamos a revisar dónde chingado está el otro el otro de ese a ver dónde está el número 5 ah pero es el que dije que estaba todo pinche encerrado aunque también podría estar el 6 el 7 no sé ni dónde carajos es así es que ya lo veremos en otro episodio de esta serie de Legend of Zelda a Link to the Past si llegaste hasta aquí aléjate aléjate tú pinche cochinada me quiere asaltar mira vela come ve y empieza a correr hijo de tu madre no si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo te gustó yo soy Chad nos veremos en un nuevo capítulo bye